Debido a la difícil situación financiera que se espera para este año, luego de la entrada en vigor de la impopular reforma fiscal 2010 propuesta por el presidente Felipe Calderón, la Fundación Montepío Rafael Dondé dio a conocer que tomará alternativas para enfrentar la necesidad económica que muchos mexicanos padecerán este año, entre las que se encuentra la reducción del interés y la creación de programas de pago personalizados que permitan a los clientes saldar sus deudas y cumplir con sus pagos de forma cómoda, a diferencia de los bancos y los intereses que manejan. Que a lo mejor por carecer de algún documento, de alguna propiedad, pues el banco le niega ese crédito, entonces ya de entrada ahí tenemos una gran ventaja porque con nosotros el trámite es mucho más sencillo, solo basta dejar en garantía alguna laja por muy pequeña que esta sea, nosotros no manejamos montos mínimos ni máximos de préstamo. Se calcula que durante el 2009 al menos el 50% de la población económicamente activa acudió a los módulos prendarios. Durante este periodo, la Fundación Rafael Dondé aumentó en más del 50% los préstamos en comparación con años pasados y registró una recuperación de prendas del 80%. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivisión, Jesús Tijerina.